Sí, nosotros venimos trabajando ya desde el interior. Hay una cuestión muy clara que hay que empezar a trabajar. La planificación anual que tiene que proyectar la Secretaría de Cultura va mucho más allá de lo que hacen los festivales. Esto tiene que ver con un programa, con un trabajo muy coordinadamente que se viene haciendo con los municipios a través de los directores de cultura donde se pudo concretar diferentes obras de teatro, donde se pudo concretar diferentes recorridos al cine móvil y alguna otra que otra cuestión. Estamos también proyectando dentro de la Feria del Libro una descentralización en lo que hace algunas muestras, algunos conciertos que se van a realizar también dentro del interior de la provincia. Y me parece que ahí sustenta el trabajo realmente coordinado y puesto en práctica con los municipios. Estamos ya trabajando para ver, seguramente hablándolo con el director del provincial del teatro, para empezar ya con el tercer circuito del teatro BAC, que también es una cuestión menor porque de repente hemos podido alcanzar 52 funciones y bueno, apostamos, aspiramos también a tener un incremento significativo que nos permita trabajar fuertemente también en el interior. El hecho de que se haya sumado Alico también al área es muy importante porque es un nombre que conoce, que es del Paño. Sí, así es. Alico es una pieza fundamental, es una pieza clave, es una dirección que su denominación lo dice, es acción cultural, implica estar constantemente en movimiento y empezar a visualizar a la Secretaría de Cultura desde otra óptica en lo que hace al abordaje cultural. No necesariamente todo se tiene que se inscribir en las actuaciones, que es lo que venimos disminuyendo muy fuertemente y que nos permite hacer otras actividades de otro tipo de impacto. Así que bueno, la verdad, muy bienvenido. ya viene trabajando desde esta fiesta de Nación Internacional Poncho que fue la verdad una cartelera que nos permitió la recaudación que hemos informado en su momento. Así que bueno, nosotros más que contentos porque seguimos siendo parte del mismo equipo.